Buenos días. Vamos a proceder al acto de toma de posesión de doña Sira Repollez Las Heras como consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. Para ello, tiene la palabra el secretario general de la Presidencia, Julio Tejedor. Decreto de 13 de mayo de 2020 del presidente del Gobierno de Aragón, por el que se nombra consejera de Sanidad a doña Sira Repollez Las Heras. En uso de las atribuciones que me conciere el artículo 53.2 del Estaduto de Autonomía de Aragón y de conformidad con lo previsto en los artículos 4.19.1 de la Ley 2.2009 de 11 de mayo del presidente del Gobierno de Aragón, se nombra consejera de Sanidad a doña Sira Repollez Las Heras, con efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, dado en Zaragoza a 13 de mayo de 2020 el presidente del Gobierno de Aragón. Ante el pueblo aragonés, sobre la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, prometo cumplir mis obligaciones como consejera de Sanidad, servir a nuestro pueblo y defender sus intereses en la paz y en la libertad. De mis actos, téngase por nulo y por no hecho, cuanto vaya contra las leyes y principios que he prometido defender, establecer y cumplir. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la nueva consejera de Sanidad. Presidente de Aragón, presidente de las Cortes, justicia, delegada del Gobierno, alcalde, consejeras y consejeros, portavoces, familia, amigos y amigas. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la oportunidad que me brinda de dirigir la sanidad pública aragonesa. Soy una médica vocacional que tengo un gran amor a mi profesión y me siento plenamente integrada y comprometida con mis compañeros, con todo el sector sanitario y, como no, también con los pacientes. Tengo la suerte de trabajar en una profesión con la que disfruto y con la que me siento gratificada día a día. Pero también soy una firme defensora del sistema sanitario público desde mis más firmes convicciones socialistas. Creo que existen momentos, como el actual, en los que es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad y dar un paso al frente aceptando retos que, en otros momentos menos difíciles, he iludido. Sé que no tengo experiencia en gestión, pero vengo con fuerza e ilusión y no diréis de mi total entrega en aras de consolidar el sistema sanitario aragonés. Nuestra sanidad está entre las más valoradas de España, tal y como viene poniendo de manifiesto la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que la coloca entre las cinco primeras. La ciudadanía aragonesa ya sabe que tiene la suerte de contar con una sanidad pública de excelencia, pero no somos conformistas, sino ambiciosos. Queremos una sanidad aún mejor, que sea eficiente y eficaz, no solo en situaciones normales, sino también en momentos tan excepcionales como el actual. Para ello, se necesitan medios, medios que permitan que nuestros sanitarios trabajen con plenas garantías de seguridad. Soy consciente de que no es lo mismo analizar la situación en el ejercicio de la profesión médica que teniendo que adoptar las decisiones desde puestos de responsabilidad de gestión. Sé que en este contexto todos podemos cometer errores y es un rasgo de valentía y ética a asumir las consecuencias que estos errores conllevan en el ejercicio de la actividad política, y más cuando se trabajan las condiciones de intensidad y estrés a los que nos somete esta crisis sanitaria. Estas consideraciones no deben enturbiar el hecho incuestionable de que Aragón se encuentra hoy en la fase 1, evitando el colapso sanitario, y esto gracias al esfuerzo conjunto de nuestros excepcionales profesionales sanitarios, a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también a la gestión realizada por la anterior consejera Pilar Ventura y todo su equipo. Esta pandemia nos ha sacudido como un tsunami, y aunque la solidez de nuestro sistema sanitario y el trabajo sobrehumano de nuestros profesionales ha hecho que nuestros cimientos resistieran, más de 800 aragoneses han perdido la vida y han quedado de descubierto aquellos elementos más frágiles de nuestra sociedad. Ancianos, personas sin recursos, enfermos psiquiátricos, mujeres confinadas con sus maltratadores, a los cuales nuestra sanidad tiene obligación de proteger. Juntos tenemos que reparar las heridas que inevitablemente nos deja. Listas de espera, demoras de cirugía, patologías crónicas. Y estoy segura de que lo haremos rápido y bien, con soluciones imaginativas e innovadoras, y con nuestros sanitarios, gestores y ciudadanos, trabajando codo con codo, con el fin común de restaurar y mejorar uno de nuestros bienes más preciados. Por ello, tiendo la mano a las entidades profesionales y sindicales para hablar, para dialogar, para establecer acuerdos desde la responsabilidad de todos. Es fundamental trabajar en las líneas ya iniciadas de potenciación de la atención primaria, que adquiere un papel protagonista en este nuevo escenario, reconociendo el trabajo que se realiza diariamente en nuestros centros de salud con recursos muy limitados, en la atención en el medio rural, en los profesionales de hospitales, en definitiva, en todo nuestro sector sanitario, sin olvidar que nuestra prioridad ahora es superar esta terrible pandemia. Entre todos lo vamos a conseguir. Voy concluyendo, no sin antes afirmar que lo que soy y lo que siento, se lo debo a mi familia. A mi padre, Florencio Repolles, que nos educó en la tolerancia y en respeto. A mi hermano Florencio, que fue maestro del talante y del diálogo. A mi madre, Conchita, que es el soporte anónimo que sufrió más que nadie sus prematuras pérdidas. Y a mi marido, Javier, por su apoyo incondicional. Permitidme que termine esta intervención con uno de los versos favoritos de mi padre, del poeta Miguel Hernández, de especial sentido hoy para mí. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias, señor presidente de Zaragoza, señor Justicia de Aragón, señor presidente de la Cámara de Cuentas, portavoces de los grupos parlamentarios, consejeros y consejeras del Gobierno, familiares y amigos de Sira, queridas amigas, queridos amigos todos. En primer lugar, permítanme una palabra de reconocimiento y de gratitud a la consejera saliente, a Pilar Ventura, que durante casi dos años se ha entregado en cuerpo y alma a dirigir el Departamento de Salidad del Gobierno de Aragón, sobre todo en una etapa que ha sido, sin ningún tipo de dudas, la más complicada por la que ha atravesado la salidad aragonesa, al mismo tiempo que el resto de la salidad de todas y cada una de las comunidades autónomas. Y, a continuación, no tengo palabras, Sira, para reconocer y para valorar la inmensa generosidad que has puesto de manifiesto para aceptar el ofrecimiento que te hice el pasado lunes. En estas circunstancias, una mujer de tu entidad y de tu proyección profesional, una mujer de tu importancia desde todos los puntos de vista, que haya aceptado este reto que es difícil, que está lleno de dificultades, es algo que debería servir de ejemplo y, desde luego, esta misma mañana en las Cortes algún portavoz de los grupos parlamentarios lo ha puesto de manifiesto. Como todos ustedes saben, las comunidades autónomas somos fundamentalmente entidades prestadoras de servicios. Tres de los cuatro pilares del Estado del Bienestar los gestionamos directamente nosotros, los gobiernos autonómicos. La salidad, la educación y los servicios sociales. Pero, sin duda, el servicio que acapara más recursos, el servicio que entraña siempre más dificultades para su gestión, el servicio sobre el que, por encima de todo, ponen sus ojos, su atención y su esperanza a los ciudadanos, es, sin ninguna duda, el servicio sanitario. Lo ha sido siempre, pero lo ha sido fundamentalmente en las últimas semanas en las que se ha visto sometido a una prueba absolutamente dura, difícil de sobrellevar por el personal de los hospitales, por el personal de los centros de salud, con los que nunca estaremos en paz en cuanto a la deuda de gratitud que tenemos contraído con ellos. Y ha sometido también a un estrés, en muchas ocasiones insoportable, a los dirigentes de ese departamento. Da la impresión de que, al final del túnel, se ve la luz de la superación de la crisis sanitaria. Pero, a continuación, van a venir otras crisis, la crisis social y económica, derivada de la sanitaria, y va a haber que realizar un esfuerzo ímprobo desde los distintos gobiernos para reparar los destrozos que sobre el sistema ha causado el virus y para volver a poner al día a la salidad. En realidad, si existía una conciencia social y política de la importancia de la sanidad pública, después de lo que ha ocurrido, esa conciencia social y política se verá acrecentada y supondrá que nadie, a ningún nivel político ni social, escatime medios para que el sistema funcione incluso mejor, si cabe, después de lo que ha ocurrido. A Aragón y a España se les pueden servir desde muchas perspectivas ideológicas y políticas, todas ellas homologables al interés nacional, todas ellas perfectamente válidas y yo diría que incluso complementarias las unas de las otras. Pero en el caso de Sira, aunque la genética no determina las inclinaciones ideológicas, parecería difícil que sus inclinaciones políticas fueran otras que las del Partido Socialista Obrero Español, e incluso que el aragonesismo, porque su abuelo fue uno de los asistentes al Congreso que se celebró en Caspe en mayo de 1936 y que alumbró un proyecto de estatuto de autonomía que solo la guerra civil impidió que las Cortes Generales de la época aprobaran. Pero los antecedentes más inmediatos de Sira, que son los que yo he conocido personalmente, fortalecen, certifican, acrecientan esa inclinación suya, ese ambiente familiar en el que ella nació, en el que ella se ha desenvuelto. Yo conocí a su padre, a Florencio Repollés, cuando ella llegue al partido, era ya presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el primer presidente socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza. Tuve el honor de tratarlo, el privilegio de tratarlo, aunque poco, porque en la primavera del año 1986 falleció, al mismo tiempo, por cierto, que otro prohombre del socialismo aragonés, pocos meses después, Ramón Sain de Baranda. Eran, sin duda, las dos figuras más egregias, más importantes, más admiradas del socialismo aragonés y su pérdida en pocos meses fue un golpe para el partido del que yo creo que nunca nos hemos repuesto cabalmente. Y a Florencio, a tu hermano, querida Sira, no solo estuve con él en su campaña electoral del año 2011 para la Alcaldía, sino que compartí algunos meses como diputado provincial y tuve la ocasión de establecer lazos de amistad personal y de admiración política hasta el punto de ser de los que fuera del ámbito familiar más valoró su pérdida, más sintió su pérdida. Es un hombre al que seguimos echando mucho de menos. Y estoy seguro, Sira, que al igual que tu padre, a ti te servirá de estímulo, de guía, porque hay hombres que marcan el camino a los demás, porque hay hombres que iluminan con su testimonio a las generaciones venideras y tu padre y tu hermano eran hombres de esa categoría moral, ética y también, por qué no decirlo, intelectual. Has estado acompañada por Javier Trívez, que desempeñó magníficos servicios como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y te adorna una familia de la que, con todo motivo y con toda razón, estás plenamente orgullosa. Ahora bien, este sentimiento socialista, que es una manera, insisto, perfectamente válida, como otra cualquiera, de hacer una aportación a la comunidad a la que sirves, entendido como lo entendieron el padre y el hermano de Sira, como lo entiendo yo y como lo entiende ella, significa fundamentalmente anteponer el interés del país, el interés general, el interés de los ciudadanos al interés del propio partido. Y eso faculta a quienes tienen ese sentimiento de pertenecer a un partido, los faculta de manera especial para urdir lazos de acuerdo, para urdir pactos, para entender que el proyecto de la comunidad a la que sirves es un proyecto común que será exitoso en la medida en que sea compartido por todos de cualquier ideología política y eso es particularmente relevante en unos momentos como estos que estamos viviendo en que solo grandes acuerdos, solo la unidad política, solo la unidad de toda la sociedad aragonesa no se permitirá hacer frente al desafío, al formidable desafío que tenemos por delante con mucho éxito. Para ese proyecto, para el de la sanidad y para ese proyecto de país compartido por todos, querida Sira, tu incorporación va a resultar absolutamente fundamental. Y, desde luego, convencerte, además, en muy pocas horas de que aceptaras esta responsabilidad, me lo adjudicaré casi como uno de los éxitos personales más importantes que he conseguido. El resto de los éxitos serán absolutamente tuyos y, siendo éxitos de la consejera de Sanidad, serán éxitos del Gobierno, serán éxitos de toda la comunidad autónoma de Aragón. Muchas gracias. Con la sobredad y la distancia a la que nos empuja el dichoso virus, clausuramos el acto sin la celebración que correspondería. No es posible la celebración y ya en otro momento tendremos ocasión de hacerla. Muchas gracias. 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 Gracias.